Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alaska y el día de hoy les voy a presentar un tutorial de Ula Ula. El primer tip es calentar un poco la espalda para no lastimarnos o tener alguna lesión, como es mi caso. Bien, entonces vamos a hacer círculos con el pecho y al otro lado también. Bien, esto es algo básico para calentar la nada más, acontraer la espalda y después estirar, contraer y estirar. Bueno, ese es un poco. El siguiente ejercicio va a ser hacer cunita mis piernas y solamente columpiarme un poco. El siguiente es piernas estiradas y subir cadera. Esta posición se llama vela, para después tener el control de la posición y poner el Ula. Entonces, bajo, subo, regresa. De nuevo. El mantener las piernas juntas y poner los pies en punta te va a ayudar a equilibrar un poco más. Entonces, de preferencia, no tener las manos sosteniendo la cadera es mejor la técnica. Sí, eso también te ayudaría a la fuerza en el abdomen. Entonces. Bueno, el primer paso es hacerlo en la mano, girar el Ula horizontalmente. Cuando ya lo pasé al pie, la única diferencia es que luego, luego voy a hacer vela. Para esto, tengo que tener mucho cuidado porque a veces el Ula llega a perder el giro y se tambalea y puede pegarte. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy y recuerden seguir calentando y prepararse para hacer este ejercicio. Malabares, la tienda de juegos para el aire libre. Ordena en www.malabares.com.mx Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos.